Hola, muy buenas, estamos en un nuevo video para el canal Y en este video vamos a estar jugando con un combito muy extraño Ya que salió un pack en la tienda llamado Yellow Tracer Puede ser que ya no me sale porque ya me lo compré, o sea ya me lo compré así que no sale por aquí Pero si no me equivoco se llama Yellow Tracer Y te dan estas dos armas Tanto la M13 Sacrosanto como la hizo Ungido Y bueno, o sea en cuanto a la skin no es por nada, eh, no es por nada Pero muy fea, muy fea no es Es toda blanca con negro con una calavera ahí a la derecha Esa calavera, Dios santo El cañón amarillo y el cargador dorado También el gatillo dorado, ahí, ahí está Está hermosa, parece hermosa Esa era la M13, pero la hizo es exactamente igual La cosa es que el cañón es incluso más largo e incluso más amarillo Pero tiene la misma pinta, todo ahí blanco con negro Bueno, la parte de arriba es un color un poco más rarito, ¿no? Sí, parece que sí Y el cargador otra vez en oro Y bueno, no es por nada, no, pero la descripción de este arma dice lo siguiente Si te dan a elegir entre el subfusil ungido y cualquier otra arma La decisión está clara Obviamente está bastante clara, agarro la MP5 La hice malísima Así que sí, está claro que puede agarrar cualquier otro subfusil antes de este Y la cosa con estas dos armas es que tienen trazadoras amarillas Toda la clase tiene que ver con el amarillo El cargador, el cañón y el color de las balas Si no me equivoco, vale 1600 Colors Duty Points Y bueno, ya que estamos, no te la he mostrado Te voy a dejar con el pedazo del directo en la cual me la compré Eh, mira esta M16, está hermosa 20 minutos después Dije M16 No dije M... Eh, imposible... Imposible que yo haya dicho M16 Y después 1600 Vamos a cambiar el código De hecho, eh, utilizamos el código Soki, ¿verdad? Después utilizamos el código Sogoro la otra vez que compramos en la tienda ¿Qué crees vos? ¿Código Sogoro o código Flex? De Grefg No creo que tenga, no creo que... ¿Tiene código? ¿Para qué código de Grefg si no existe? Si existe lo compro Si existe, what the f... Digo de Grefg, el Tracer Pack Yellow Código de Grefg Ah, el fusil de asalto La M16 Esta M16 ya la vi, ¿verdad? Dos horas después Dije M16 Me... No, 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 no Pero, ¿cómo? Pero si yo lo digo una vez, una vez está bien Ya después la otra no ¿Por qué M16? Eh, sí Le dije a la M13 M16 No una Sino que dos veces seguidas Es que yo soy estúpido Yo soy estúpido Este combito muy, muy bueno no es que es hoy M13 y ISO La clase es esta Me vas a decir, no es una buena clase Yo sé Pero quiero que se vea el arma O sea, si le quito el cañón Mira, mira, mira Se pone negro ¿Pero qué es esto? Así que no le puedo poner este cañón Que sería el ideal ¿Pero qué? No pasa nada No pasa nada Así que no he dicho todo esto Vamos a empezar Ok Loco, el cargador Se ve increíble Ah, está la clase original De esta variante No está la clase original No la cambié absolutamente nada Y se ve de esta manera Bueno, y esta es la ISO La ISO Hmm Ok También está bastante bonita No te voy a mentir La cosa es No sé, como que las balas trazadoras No las noto mucho ¿Viste? No tienen como que un efecto muy grande A lo mejor porque las dos tienen silencio Esta no tiene silencio Ahora Así Ahora Ahora sí, por Dios Las balas se ven exactamente igual Pero Sale el ubito Pero la ISO no sale Porque tiene silencio adorno Así que Ajá Así son las dos armas De este nuevo pack De balas trazadoras amarillas Nada más las dos Uh, loco Si le quitáis la mira Esto se ve increíble Te digo Por 1600 color duty points Esto es tremenda ganga Así que ahora sí Vamos para la partida Vamos a caer donde siempre, hermano No cayó nadie aquí Lo cual me parece Esa es la cosa más extraña del mundo ¿Verdad? ¿Verdad? No Me llegué por detrás Ese cae Ese, no Dios mío Pero, pero, hermano ¿Qué tenía ahí? Los servidores con plantas de Activision Que hay gente gemela Por lo que puedo observar y ver Tengo un carro No te voy a bajar Dios santo Este sándwich Tengo una aquí también al lado Loco, estoy muertísimo No tengo placas Tengo una BLK Rogue Bien Uh, Dios mío Con una BLK Cuatro tiros, ¿oíste? Cuatro tiros Bueno, no pasa nada Déjame marcar Sin que me maten, ¿verdad? Un contrato Una lupa en Superstore ¿Será? ¿Será? Ok Un poquito suerio esto Un poquito suerio este men No sé esta M4 Que tiene Que tiene O sea, veo que tiene una mira híbrida Es muy asqueroso Me vas a disculpar Ok Tenemos la clasecita M13 y ISO O ISO No Y por eso es que Los más te rollean Las virus Me gustan mucho Todas las lupas en Superstore Claro que sí Yo creo que voy O para esta lupa O para la otra No 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 Agarro la lupa Es eso, ¿verdad? ¿Este men? Pero es que mira Esta rata Metida aquí En la alcantarilla Además de que Me agarro el contrato ¿Viste? Claro que sí Dios mío Es que estoy jugando malísimo No queda otra alternativa O es lupa Superstore O es lupa Superstore ¿Viste? Porque es que por aquí Bueno, hay una Oh no, había una lupa por aquí Mira Uh, al hospital Lo que era un MP5 Ya le iba a agarrar O sea, llegué yo Uh Casey Catorce What? Uh, pero Este regalo del señor No entendí este regalo del señor O sea, literalmente Y esta rosa Te vas a montar en el tren Ah no Se va a montar en el carro Matamos con la ISO Let's go No lo estoy viendo ¿Dónde está? ¿Pero de dónde me...? Está ahí metido en la antena Salí de ahí Dios Bien Sabía que venía alguien por aquí No tengo mochila todavía Me acabo de dar cuenta Gracias No lo vi salir de aquí Oíste No lo vi salir de ahí Ni idea de por dónde está avanzando Yo voy a ir moviéndome Voy a comprar algo aquí Rapidito A media bala se quedó No No Complicadísimo Mmm Es que con la ISO No Con la ISO No Pensaba que me iba a pushar Pero no Por eso fue que me puse las placas Si hubiese sabido eso Me hubiese puesto las placas Cuando caminaba ella Bueno Nada más la partida del Vato Royale Vamos a jugar una de multi De shoot house Puede ser Para mostrarte bien las armitas Voy a estar usando más que todo la ISO No te voy a mentir Porque es que la M13 cercana Muy buena no es La ISO tampoco No pero Es un subfusil por lo menos Bueno 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 Vamos a calmar No sé si todas las armas hacen eso De que cuando lo matas Viene el tipo y como que se envuelve en el ¡Uah! El tipo se envuelve en el humo de la bala Si me entendéis En el humo amarillo Es una persona Ah Mira si veis Me imagino que es de todas las armas Pero como No sé yo Como yo jamás había comprado aquí ¿Qué te puedo decir? Por lo menos con la CR-56 A-Max Que tengo No lo hace Que es la de Soh Puros hechos de este Ando imparable Este men O sea Para multi esta clase Nada mal de la M13 Porque ajá No necesita Hay mucho rango Pero para Warzone Loco Necesito esos que 15 o 22 metros Que me da de rango Con el barril Y con el silenciado monolítico Este Este tipo ¿Dónde está? No Salí de ahí Ok perfecto Pero ¿Qué? Si me queremos No sé O sea No entiendo ¿Cuál es el abuso aquí? Muchos me dijeron Que usara la ISO Que estaba por tendría Esta temporada y tal Pero es que te digo La ISO no es un arma muy buena No tiene mucho daño Y tampoco tiene mucha cadencia Por lo que mata Un poquitico lento Yo creo que es el subfusil Que más lento mata Si no me equivoco Puede ser Puede ser O sea el primer rango Que no lo vi muy bien Porque estoy viendo aquí Los datos ahí Rápido ¿Qué hay ahí en la esquina? Creo que era un rango De 5 metros En el cual mataba En 200 milisegundos En multi Así que o sea Yo no sé Que ISO la ISO por Bob Si te dio una nuclear O qué Pero la ISO Muy buen subfusil No es Cuidado con la rechita No me maté No me maté por detrás No me maté por detrás Bien Tengo que no tengo balas Recarga ¡Avanzado! ¡No! Me había sacado el avanzado Avanzado en shootouts Es casi una nuke Que bueno Ya que estamos hablando De nuclear Hoy sí Hoy sí es el rato nuclear Con el parano y nuke Y me imagino que alguna otra persona En directo en mi canal de Twitch Menos mal que me saqué el avanzado Porque fue una transición perfecta Para ese spam ninja Así que el directo va a ser Un poquitico más tarde Como a las 22 y 30 en España O a las 4 y media Latinoamérica Ahora Venezuela Yo sé que es un poco tarde Pero es la única hora En la que podemos los dos Y se acaba la partida Nada mal 150 duelos por equipos Ah amigo Bueno 35 bajitas Un avanzado Nada mal Así que bueno Así es el combo De yellow tracers Que nos trae la nueva M13 Y la nueva ISO De la temporada 6 No te miento El pack Con el valor que tiene De 1600 Si te lo recomiendo Una vez hecho todo esto Espero Que les haya gustado el video Les recuerdo Directo Rato nuclear Un poquitico más tarde Si quieren Se pueden suscribir Activar la campanita Y nos vemos En el siguiente video Adiós